¡Suscríbete al canal! 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 porque a mi los subritorios a veces me regalan cuentas con juegos, y bueno yo digo ya bien, vamos a hacerla bien, yo acepto y me regalan buenos juegos, no vamos a decir que no, hace unos días mi colega me pasó, bueno, GTA Vice City, bueno yo me compré el NASCAR 2015 con mi plata por supuesto y bueno y ahora mi colega me pasa GTA Vice City, perdón, Destiny Battlefield 4 que tenía GTA digital pero lo voy a tener, me regaló la cuenta, la cuenta ahora es mía, ya no es más de él, o sea, él abandonó, se desvinculó del usuario, bueno yo le cogí el usuario y me la quiero, me la regaló, o sea, me dijo bueno voy a dejar la PlayStation 3, me paso a la Play 4, te regalo la cuenta, no la quiero despedir, no me guste de nada, me la regaló, no sé que tendrá, GTA no creo que tenga muchos niveles, no sé por quién me la regaló, sinceramente está perfecto, me la he regalado, tenía Battlefield 4, y tiene DLC, tiene muchos DLC de Call of Duty Brazos 2, no sé por qué me la habrá dado, no tengo ni idea, sinceramente está protegida ya ahora, así que no va a pasar nada, y les voy a decir algo, GTA, cuando ya tenga el Destiny, el Destiny, ya lo tenga descargado, si mañana lo tengo descargado, yo mañana me pongo a grabar Destiny, si yo digo, me empiezo a grabar la primera misión de Destiny, la vamos a subir a, bueno, al canal, pero no se lo pierdan, porque Destiny, no me viene a jugar, no me juego yo, tené personas bastante buenas, igual en GTA, GTA también, soy igual, así que, si jugamos GTA o Destiny en lo mismo, aunque, es distinto, voy a jugar, sea puntería automática, nunca lo juego, bueno, en automática igual, voy a pasar a los huevos, muchos me preguntan Call of Duty, ¿me la haga usted? No, 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 Call of Duty no, chicos, la verdad, no, así que, en vano, voy a seguir, voy a seguir, Call of Duty, ¿eh? No, no, es el malo, no, no sé, realmente no, no sé, bueno, amigos, ya está, llegamos al video de hoy, ¿no? mañana si ya tengo Destiny descargado, lo van a tener, ¿eh? como ya dije, no sé, hasta el próximo video, adiós, chiquitas. ¡Suscríbete!